¡Atención a todos! Siento tener que anunciar que DJ Ezra no podrá actuar esta noche. De hecho, ha dejado la música para siempre. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y por desgracia, se cancela el concierto. ¡No podré haberlos! ¡¿Qué son los Loli Rock?! ¡Loli Rock! ¡Loli Rock! ¡Loli Rock! ¡Loli Rock! ¡Loli Rock! ¡Loli Rock!